Ya está la academia, acá está Racing, cuánto público que trajo y no es para menos, ilusionados, esperanzados después de la muy buena actuación Frente Independiente. Las banderas de gran cantidad de barrios de la capital federal y de localidades del gran Buenos Aires. Y esa bandera que sirve a no sé cuántos años que dice Racing y vino para todo el pueblo argentino. Muchísimos años. Bueno, recordamos a Eduardo de Núñez que la traía cuando era chico.